Con 85 años cumplidos, Miguel Sabido, que ha dedicado gran parte de ellos a animar la Mesa de la Cultura a partir del teatro, de programas emblemáticos de la televisión, en los últimos años se ha dedicado a rescatar las pastorelas mexicanas. Es un concepto que le interesa mucho porque, entre muchas otras cosas, además de divertirnos, nos dan identidad. Sin duda, Javier, y precisamente en este programa vamos a poder platicar con don Miguel Sabido, que es un hombre realmente comprometido con esta tradición heredada desde los tiempos prehispánicos y de la colonia. Y también hay que decirlo que en esta temporada de Sembrina ofrece un maravilloso pretexto para que esas pastorelas mexicanas sean representadas y de esta manera disfrutarla todos. Y bueno, hay que decir que tendremos también en el reportaje la aportación de Óscar Helguera que nos cuenta el origen de la Navidad. Nuestro compañero José Meléndez dará cuenta también de una exposición estupenda de nacimientos que año con año instala el FONAR en la Ciudad de México y lo va a hacer desde aquí, su invitación, desde este lugar, el Museo de Arte Popular, que prácticamente ya se vistió de Navidad. Así es, Javier, y precisamente en México en Cien Objetos contaremos la historia detrás de la piñata a través de Norma Guzmán. Y de verdad, les invitamos a disfrutar de estas maravillosas piñatas que son decenas de ellas elaboradas por las manos creativas de nuestros siempre queridos artesanos mexicanos. Estamos con la X en la frente. En esencia, todo rito simboliza la creación, nos dice Gastón Bachelard. Así es, todo rito es una cita, una asombrosa confluencia de fuerzas con el otro, con quien nos acompaña en una ceremonia, se aboda, bautizo o una pastorela, pero también con quienes la celebraron antes de nosotros. Aspira a repetirse una y otra vez hasta la eternidad. Nos llevan al territorio de lo sagrado. Sus ires y venires tienen algo del movimiento de los astros que vuelven una y otra vez al mismo punto, solo para volver a empezar. De la lucha del bien contra el mal, del día contra la noche, surge la vida. Sea San Jorge luchando contra el dragón o Quetzalcóatl contra Huitzilopochtli. En estos días en los que lo nuevo impone el cambio permanente y reina la cultura del efímero, olvidamos que la tradición de la moda es el olvido, el se acabó, el ya no más. Rituales y ceremonias nos acercan a lo sagrado, a ese diálogo con el otro, con el que no ha llegado o con el que se fue. Nos dan identidad. Dejamos de ser individuos para convertirnos en personas. Director, escritor y productor de teatro, poeta, dramaturgo, historiador y también creador de las telenovelas educativas, además de promotor de los géneros teatrales como las pastorelas, Miguel Sabido Ruiz Sánchez es un personaje emblemático para entender el teatro y la televisión en México. Estudió filosofía y literatura en la UNAM y comenzó a escribir en los años 60's telenovelas históricas como La Tormenta, Los Caudillos y La Constitución. Y precisamente por su diseño y producción de programas culturales, encabezó el Canal 9 de la empresa Televisa, en donde produjo, entre otros eventos, importantes programas como Vida y Voz, con Juan José Arriola, así como los encuentros mundiales de la comunicación celebrados en 1974 y 1979, entre otros programas culturales. Continuamos con La X en la Frente. Miguel Sabido, has animado la Mesa de la Cultura desde muchos foros, de muchas maneras, en la televisión, en el teatro, en la música, pero también en las pastorelas. ¿Por qué justamente en las pastorelas? ¿No es un recurso ya del pasado? No, ¿cómo que del pasado? No. Mi pastorela de Sor Juanita este año lo ponen en ocho estados y mi pastorela del ermitaño en cuatro. Así es que, pues, valga la inmodestia, soy el dramaturgo con más puestas en escena cada año, precisamente porque la gente tiene necesidad de hacer las pastorelas, les gusta hacer las pastorelas, y es algo vivo. Es una tradición viva. Es una tradición viva. Lo que pasa es que la tradición tiene que evolucionar. Tú no puedes guardar la tradición en un museo. ¿Cómo la vas a guardar en un museo? Pero tienen mucho de ceremonial tus pastorelas. Por supuesto. Por supuesto. Son ceremonias. Son ceremonias. Mira, originalmente, pues, en lo que era el Semanahuac, este territorio, antes de la invasión, de la contrarreforma, no nos invadió España, nos invadió la contrarreforma, con Carlos V como cabeza de la Inquisición, del fanatismo, del dogmatismo más feroz, la peor época de España, realmente. Ellos fueron los que nos invadieron, infortunadamente. Y, pues, nosotros tenía, bueno, aquí había, hemos calculado 10.000 ceremonias, 10.000 ceremonias al año en el territorio del Semanahuac. Nada más en el puro valle eran más de 500, en el Valle de México. Cada una conforme al Chupo Wali, que es el calendario civil, que tiene 18 meses, de 20 días cada uno, más 5 días nefastos. Cada uno de los 18 meses tenía una ceremonia específica, importantísima, verdaderamente. Bueno, entonces, ese corpus ceremonial gigantesco, cuando llegan los españoles, lo prohíben de una manera, pero terminante y absoluta, ¿no? Se dice que son demonios y que, etcétera, etcétera. Y, entonces, primero los franciscanos empiezan a usar el teatro de manera genial para evangelizar a los indígenas, usando el único, el único escenario teatral que ha inventado México, que es la Capilla Abierta de Segundo Nivel. Si tú ves, bueno, hay más de 400 en toda la República, ¿no? Pero en la Capilla Abierta de Segundo Nivel, si le adozas una escalera, se convierte en una pirámide, automáticamente se convierte en una pirámide. Ahora que lo dices, lo estoy viendo claro. Entonces, resulta que los franciscanos fueron muy audaces. Fray Pedro Elgante, que era hijo del emperador, del emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente, pues un hombre, un cortesano de mucho mundo, pues inventó los catecismos en Náhuatl, que eran códices, de hecho, ¿no? Inventó la Capilla Abierta, inventó el teatro en la Navidad de 1527 en San José de los Naturales. Bueno, entonces, ahí se inicia una nueva tradición, una nueva cultura que ya no es española y que tampoco es indígena, que somos nosotros. Es un proceso, es un proceso, ¿no? Y llegan los jesuitas muy tarde, en 1572, pero hacen sus colegios, el de Tepozotlán, el de San Pedro de San Pablo, el de San Ildefonso, etc. Y en alguno de ellos ponen unas adoraciones de pastores basadas mucho en los Belénes que había inventado, los nacimientos, ¿no? Que había inventado San Francisco de Asís. Y eran pequeñas adoraciones, ponían al niño Dios y los alumnos de las escuelas, pues le cantaban villancicos y bailaban un poco. Bueno, en las escuelas escribían en cuadernos, cuadernos, sus parlamentos para aprendérselos. Bueno, regresaban a sus pueblos de indios y se llevaban sus cuadernos. Y ahí empieza el asunto. Porque al llegar los cuadernos a los pueblos de indios, se vuelven objetos sagrados. Porque entonces, esas adoraciones, que estaban permitidas, por supuesto, sean adoraciones al niño Dios, los indígenas, las de, están basadas en el séptimo ejercicio de San Ignacio de Loyola, que se llaman Las Dos Banderas, que pide que el que hace el ejercicio, imagine, un ejército de ángeles comandado por San Miguel, por supuesto, por San Miguel a la derecha, por supuesto, a la derecha. Y un ejército de diablos rojo y negro comandados por Luzbel, a la izquierda, por supuesto. Y ambos ejércitos luchan por el alma del que está haciendo el ejercicio. Bueno, ahí tienes los tres elementos fundamentales de la pastorela. Absolutamente. En ese séptimo ejercicio de San Ignacio de Loyola. Regresan los muchachos a sus pueblos y entonces se da un proceso de sincretismo prodigioso. Entre San Miguel Arcángel, que es la única deidad católica emplumada, que se ha vestido de centurión romano y tiene sus plumas en la cabeza. Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Quetzalcóatl. Y el diablo, Lucifer, rojo y negro, los colores de Texcatlipoca, precisamente. Y la teología mesoamericana está basada en el enfrentamiento de ellos dos, que son gemelos, contradictorios y complementarios. Texcatlipoca y Quetzalcóatl. Al enfrentarse, generan el Olin, que es el movimiento, que es el origen de la vida, y los dos forman a Ometeot, el gran dios que nadie conoce. Bueno, entonces, los indígenas en los pueblos es un regalo que les permitan hacer una ceremonia en donde se están enfrentando Quetzalcóatl y Texcatlipoca, y que hay un sacrificio que es el de Cristo. Cristo es el sacrificado, ¿no? Y entonces lo asimilan, lo toman rápidamente, y ahí es donde empieza ya la tradición. Hasta la primera noticia que tenemos es en 1606. Entonces, ahí nace la pastorela. Pero cuidado, el teatro evangelizador, el teatro mexicano, el verdadero teatro mexicano, empieza 80 años antes, en 1527, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. ¡Pino! ¿Y si salen los borrachos? ¡Otra! ¿Y en los cerros hay culebras? A lo mejor hasta hay liunis. Y ánimas de las tenebras. Pues por eso vamos juntos, nos vamos acompañando. Decídanse de una vez. ¡Pues vámonos pues cantando! Agarren ya su itacate, vayan por su parentela, tú, fájate bien los calzones, que empieza la pastorela. ¡Ay! Aquí viene y arrastrando sus ataques y sus rumas. Don Pedro, que es buen ejemplo para que se desentuman. Cantadora, amiga mía, tú serás la buena guía. Ahora sí, ya estamos juntos. Nada nos va a detener. Con alegría y esperanza, vamos el viaje a emprender. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a continuar con la X en la frente, pero antes hacemos una pausa porque tendremos en el reportaje la historia de la Navidad con nuestro compañero Óscar Helguera. Y también en Novedad de la Patria, José Meléndez nos lleva a conocer la exposición de nacimientos del FONAR. ¡Detente, Luzbel! ¡Detente! ¡De Ángeles y Serafines soy el Capitán Celeste! ¡Gabriel y Miguel Valeos! ¡Que te sirva esto de escarmiento! ¡Tente baja este esperpenso y cámbien en los arreos! Ya que del firmamento me echan del mundo católico, verán desde este momento mi propósito diabólico. Me pondré yo la geatómica para espantar con la atómica. Bajen plagas, paren lluvias. No haiga trigo, maíz ni alubias. Enfermense al por mayor y a morirse de calor. No viagres más los atos. Y bueno, nos vamos ahora con el reportaje que nos presenta nuestro compañero Óscar Helguera y que trata precisamente de el origen de la Navidad. Y por supuesto, continuamos con la X en la frente. Su Navidad, mi Navidad, nuestra Navidad, como la conocemos, tiene un origen pagano, de una fiesta bastante alocada. Vamos a conocer la historia. Al principio de la religión cristiana en los primeros siglos, la Navidad no era relevante. En realidad, ni siquiera formaba parte del calendario religioso. Es más, no se tenía el dato del día exacto en el que había nacido Jesucristo. Alrededor del año 330 d.C., el emperador romano Constantino tomó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del Mesías, haciéndolo coincidir con la festividad pagana del Sol Invictus. De forma paulatina, la asunción del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo se expandió a otros lugares de la cristiandad, usando este sistema para sustituir las creencias y las prácticas paganas por las cristianas. Las fiestas Saturnalia que se celebraban entre los romanos también tenían lugar en fechas próximas al solsticio de invierno. Se festejaban en honor al dios Saturno, divinidad agrícola, y eran fiestas de excesos, durante las cuales se invertía el habitual orden social. Se cerraban las cortes de justicia, imagínense eso, los excesos no se castigaban y se realizaban intercambios de pequeños regalos. ¿Les suena conocido? Entre las muchas celebraciones paganas, además de los vikingos que adoraban a Thor y Freya, se encuentra la fiesta del Yule en Escandinavia, que solía dar comienzo el 21 de diciembre. Como parte de las celebraciones tradicionales, se quemaba un tronco y se realizaban copiosos banquetes, donde además se bebía en exceso a lo largo de muchos días, casi como el Guadalupe Reyes. Estos rituales eran para asegurar la fertilidad de los campos y la abundancia de animales en los establos. Así, hay que agradecer a este sincretismo, unificación, fusión, o como gusten llamarle, que hoy nos reunamos con hermanos, primos, cuñados y hasta vecinos a celebrar un nacimiento que quizá haya sido en primavera, pero, ¿por qué no?, en Rebeldía Histórica y a la salud de Constantino, seguiremos celebrando en invierno. Uno de los elementos distintivos de esta temporada navideña son los nacimientos, y México tiene una larga tradición en la hechura de estas artesanías. La elaboración de los nacimientos se remonta hace 800 años en el pueblo de Asís, Italia. En 1223, Francisco de Asís tuvo la idea de representar el nacimiento de Jesucristo. La representación en esta época era integrada por los pobladores que tomaban el papel de San José, de la Virgen María y del Niño Jesús. La representación de estos nacimientos vivientes se expandió por Europa y fue hasta el siglo XV que se hizo el primer nacimiento hecho de barro en la ciudad de Nápoles. Posteriormente, al arribo de los europeos a Mesoamérica, traen consigo esta tradición que, además, es usada en el proceso de evangelización y que se sigue conservando hasta el día de hoy. La versión que llegó a nosotros del siglo XVI, pues es por demás conocida, la Virgen María, San José, el Niño, la estrella y los dos animales. Sin embargo, en el arte tradicional popular y popular, hay representaciones que existieron en la pintura, digamos, europea antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, la presencia de las parteras, que se refleja en el arte tradicional, en el arte popular y que no llegó directamente a nosotros a través de estas imágenes. Vemos también la vestimenta, desde los pastores hasta desde luego la Virgen y José, con la ropa tradicional de cada uno de los pueblos. Estas reinterpretaciones, pues tienen mucha fuerza y demuestran la manera o el arraigo que tiene esta tradición en los pueblos originarios. Actualmente, esta tradición es fomentada a través del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos, que expone este año los 52 nacimientos que fueron galardonados en el Museo del Carmen, ubicado en Avenida Revolución 4 y 6, en la Colonia San Ángel, hasta el 5 de febrero de 2023. Y vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al volver, continuaremos con la segunda parte de esta charla con el maestro Miguel Sabido. Y, por supuesto, más adelante tendremos la historia detrás de la maravillosa piñata mexicana. Con este marco increíble, una exposición en el Museo de Arte Popular, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Visítela. Se trata de bellezas creadas por las manos creativas de nuestros grandes artesanos mexicanos. Seguimos aquí con la X en la frente con el maestro Miguel Sabido. Miguel Sabido, entonces, las ceremonias importan. Le dan continuidad a la cultura, a la vida. Tú lo has dicho. Mira, un ejemplo rápido. La cultura judía, 4 mil años de existencia. No tuvieron territorio hasta hace unos 50 años, ¿no? Y, sin embargo, mantuvieron la coherencia cultural. Gracias a qué? A su sistema de ceremonias. ¿Al Sabbat? A eso, gracias a eso. Y es lo que nos estamos desprendiendo nosotros en México. Los mexicanos tiramos nuestras ceremonias, no les hacemos el menor caso. Las autoridades, a mí me lo han dicho, presidentes municipales. Y eso es cosa de indios, señor Sabido. Caray, los indios también son mexicanos, señor, aunque ustedes no lo crean. Bueno, esgrimen el progreso ante eso, ¿no? Tenemos que progresar hacia lo nuevo. La cultura ahora es global. Pues sí, pero qué bonito que, fíjate, que progresemos con toda nuestra riqueza cultural aumentada. Se puede crecer así. Sí, se puede, por supuesto. Progresar, digamos. Yo acabo de hacer un sitio, un sitio de internet que se llama Museo Miguel Sabido, con todo el material que he ido juntando a lo largo de mi vida. Son 117 horas de grabaciones en videotape. Entonces, lo puede consultar cualquiera. Están ahí mis pastorelas, los textos de las pastorelas. Pueden usarlas, tómenlas. Me dará muchísimo gusto. Y ni me piden permiso. Y hacen bien. Para eso las escribí. Para que las usen, para que las pongan. Para que entre todos luchemos, para que no se pierda nuestra identidad cultural. Fíjate, ahora que dices esto, Miguel Sabido, uno de los temas centrales en Mondiacult, ese encuentro de todos los países, de más de 100 países, están muy preocupados por cómo mantener las identidades de la cultura en varias partes del mundo. ¿Se puede en este mundo donde la globalización hace que las cosas vayan de un lado al otro? Yo, te aseguro, pongo mi cabeza en un riel, que los países de América Latina, y yo digo que todos los países con antecedentes coloniales, pero por lo menos en América Latina, yo me comprometo a rescatar las tradiciones siempre y cuando las autoridades culturales intervengan realmente, porque sin el auxilio de las autoridades culturales no se puede. Cuando las autoridades culturales, y esto lo digo con todo el respeto, porque este es un canal estatal, cuando las autoridades culturales se tomen con seriedad su responsabilidad, porque la responsabilidad es de ellos, en ese momento salvaremos nuestras tradiciones y México no perderá su identidad cultural. Miguel Sabido, también es importante la participación de los empresarios, los empresarios hacen donaciones a museos como el MoMA, ¿La comunidad más grande de donantes que tiene el MoMA son mexicanos y no son capaces de donar aquí? ¿Cómo se puede colaborar con una sociedad así? Yo de ese tipo de asuntos no conozco nada, no sé nada. Pero tú dices que sociedad, empresarios, gobernantes tienen que participar en esta recuperación. A ver, absolutamente, todo México, todo México, pero si tú vas a los pueblos y hablas con los mayordomos, te darás cuenta que son la gente más humilde de México. Y son los que le han dado continuidad a todo, ¿no? Y son los que han salvado nuestras tradiciones. Bueno, todo esto que vemos tiene que ver con tus puestas en escena con pastorelas. Esto sí tiene que quedar muy claro, ¿no? Mira, mi padre fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años. Yo tuve una doble educación, la educación de un niño indígena y la de un niño criollo de la colonia Roma. Y yo como dramaturgo, bueno, pues, conozco muy bien. Por favor, vean mi canal, museomiguelsabido.org. Bueno, soy un dramaturgo que crea realidades escénicas basándome en la tradición. Mis pastorelas no son las pastorelas tradicionales. Mis pastorelas son inspiradas en las pastorelas tradicionales. Resemantizas las pastorelas. Pero son la... Es la manera que tienes de continuar la tradición. La tradición no la puedes guardar en un museo. No se puede guardar. ¿Cómo la vas a guardar en un museo? Se sigue modificando. Tiene que seguirse haciendo. Te ponía yo el ejemplo de la cultura judía. O sea, ellos han mantenido la cohesión de su cultura gracias a sus ceremonias. Y las siguen haciendo cada viernes. La madre bendice las velas para la ceremonia del sabate, etcétera, etcétera. Entonces, cuidan sus tradiciones. Entonces, el pasado nos sirve para el presente. ¿Pandere? El pasado nos sirve para el presente. Claro. Nos da coherencia. Continuidad. Bravo, Javier. Qué bonito lo que acabas de decir. Qué bonito. Escribe un artículo sobre eso. El pasado nos da coherencia. Que eso es lo que parecería que nos falta muchísimo, ¿verdad? Coherencia. Y coherencia. Y a mí, por lo menos a mí, una enorme alegría. Seguirás haciendo pastorelas. Ya hiciste un libro que da cuenta de todo esto. Hay una reflexión sobre ellas y varias pastorelas también. Bueno, varios, ¿eh? Varios libros. He hecho varios. Bueno, en este caso. Otro que se llama El rescate de las pastorelas, etcétera. Pero ahora que siempre vayan. Hay varias en Coyoacán. Unas son geniales, otras no tanto, pero todas son importantes. Y vale la pena que cada uno de ustedes que se interesa en la cultura, por favor, que entre todos juntos salvemos nuestra tradición. Y la manera que ustedes lo pueden hacer es asistiendo a las pastorelas de Coyoacán. Gracias, Miguel Sabino. Gracias a ustedes y seguimos aquí con La X en la Frente. Uno de los objetos representativos de las posadas son las piñatas. ¿Pero usted conoce realmente cuál es su significado? Aquí se lo cuento. Desde hace más de cuatro siglos, las piñatas son las invitadas principales de las posadas en México. Pero pocos saben que tienen un significado completamente religioso. En este caso iniciaron los frailes agustinos en la primera evangelización. Tenían como objetivo dar una enseñanza muy plástica. Los siete picos simbolizan los pecados capitales. La pereza, gula, envidia, ira, lujuria, la avaricia y la soberbia. Las piñatas representan la tentación con esos pecados capitales. Y entonces el cristiano tenía que vencer esa tentación que es bonita en sí misma. Y entonces con el palo poderla romper. El palo para romper la piñata es la fuerza con que se destruye el mal, la falsedad y el engaño. Mientras que la venden los ojos representa la fe ciega en Dios. Y los colores llamativos de la piñata son las vanidades del mundo y las tentaciones del demonio. Por eso las piñatas se revisten de muchos colores y con mucho papel. Y se procura que el papel esté muy acomodadito, que llame la atención. Y ahora que ya conoce el significado de las piñatas en sus fiestas navideñas, pues no se le ocurra perder el tino, porque si lo pierde, pues va a perder el camino. Bueno, continuamos con más en Con la X en la Frente. Llegamos al final del programa después de aproximarnos a este ritual que son las posadas finalmente, Gretel, y de la mano de uno de los conocedores de esta ceremonia, Miguel Sabido. Así es, Javier. Y qué mejor oportunidad que promover estas tradiciones decembrinas de la familia mexicana. No solo representar las pastorelas mexicanas, sino también cantar la posada, pasear al niño, por supuesto romper las piñatas y hacer todo eso que de alguna manera identifica a la familia mexicana. Aprovechamos en este marco, de parte de toda la producción de Con la X en la Frente, desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad y un venturoso 2023. ¡Gracias!